Después de todos estos años bajo tierra, el aire de la superficie parecía increíblemente fresco, embriagador, pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el automando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau, si llegamos. Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller. Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. Pocas, la verdad. Pocas, pocas. Ya me acuerdo de esta parte. Aquí ya tenemos estas zonas más de mundo abiertas. ¿Qué opinas? ¿De qué opinas, qué opinas? Como 생각as, como pensas en el camino, para llegar a Yamantau? Te級 solo y creería sobre eso. ¿Cómo cumplir en el metro? ¿De haberse llegado a la vida? ¿Toma de la vida, por la que siempre subimos? A yo... No te confío. A ahora... ¡Soy mirada en el sueño y digo, que por lo que sea nuestra nueva vida! ¡Ojo, caipenia! ¡Los escaps! ¡Los escaps aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Como caen las gotas aquí, eh! ¡Artem, vamos a ir a la ropa! ¡Qué guapo! ¡La sala de control! Voy, voy, voy. ¿Y tú qué? Voy yo, pero tú no. ¡Artem, ¿te vas a ir a la celda? ¡No, cariño papá! ¡Un cilindro de la cruz! ¿Nosotros qué es lo que pasa? ¿Dónde se puede? ¡No! ¡Priéjali! ¡Ah, проклятие! ¡Muy блокпост, cheater, в тумане, не заметили! ¡Kto ochronял? ¿Forma, chia? ¡Nichia! ¡Añi vatnik! ¡Stariché какое-то! ¡Stariché! ¡Eto! ¡Ih внешний периметр! ¡Mogут для маскировки кого угодно поставить! ¡Hotí babs, díky! ¡Muy что, до них добрались, товарищ полковник? ¡Garantии нет! ¡No! ¡Voобще, странно, что не раньше! ¡Voобще, часовые эти на дрезине чешут к масту! Там у них укрепление какие-то! А вот тут, похоже, гражданские, деревня и церковь на воде La iglesia, es verdad, ahí hay un cristo de gente también Capturar a un prisionero sería ideal, ¿vale? Vale, vale, ya me acuerdo Dame el mapa, efectivamente Pulsa para ver el diario, mantén para ver el cartapacio de más cerca Vale, este es el diario, que aquí me dirá, supongo El objetivo y tal Y desde aquí hago zoom, vale, estupendo Nice Iya Sí Está reportante sí 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 Eh Vale Tabulación para elegir las armas Que barbaridad No hay nada atrás Sí, sí, aquí hay Estoy de puta madre para tener cuatro años La verdad Aquí hay más mapa Voy a ir luego, supongo De puta madre, tío Claro No vayas a ir tú ¡Eh! Esto es del Fallout Está literalmente igual en el Fallout La cajita esta Aquí hay nada, ¿no? No te has movido de aquí A mí no me mientas Yo igual lo juego también Depende de De lo que traiga Si trae Mejoras Pustanciales Pues Igual lo vuelvo a jugar, sí Puedes guardar el progreso del juego Desde el menú de pausa Pues mira No, cargar no, joder A ver si voy guardando Ya está Pega algún tironcillo Aquí puedo mirar Me imagino Si aparece algún bicho Y se come a tu mujer ¿Pero por quién me tomas? A esta casa no puedo entrar Entonces Ah Por cierto Yo no podía Eso es Vale, está a tope ¿Cómo coño? ¿Lo quito? Ah, mira Si puedo subir Voy a Esta casa de enfrente A ver ¿Es este arma? Hostia No lleva silenciador Qué mierda Vale, pero si le doy a la R Es que puedo pillar el silenciador Entiendo que sí Efectivamente Vale No me acordaba de esto Pero no se ha acoplado Sino que Usa la mochila ¿Y cómo se abre la mochila? Yo no sé cómo No sé cómo se abre la mochila La N Tampoco La N es visión nocturna La B son prismáticos La V es melee Mierda Muchillos, ¿verdad? La Q es curarme ¿Cómo coño es la mochila? Es que no tengo ni idea X, Z K L No sé cómo se abre la mochila No tengo ni idea Control Es teclado Movimiento Armas Inventario Supongo Máscara de gas Mochila La I Vale Estaba pulsando No manteniendo Ya Lo hemos estado hablando antes Justo Que me da un poco de Mira, ¿le puedo meter el silenciador aquí? O sea, me parece un circo Lo que ha estado pasando O sea, la canción en digital La verdad No me gusta nada Está bastante guapo, ¿no? El sistema este No me acordaba de esto Increíble Fabricar No tengo ni un botiquín Pues menos mal, tú Vale Nice, nice, nice De puta madre Fue agardo este Vale, vale No sé si Vale, este es el muelle Que decía ella Yo voy a decir No sé si puedo llevar Como un registro De los sitios que he visitado O algo así Eso es el objetivo Igual me marca Es que me suena Es que me suena que me marcaba Cosas en el mapa Pero igual me marca Los sitios como importantes Lleva tres canciones Igual Que sí, que sí Si es lo que digo O sea, si Es lo que he dicho antes Que quiero decir Si fuera, yo que sé La primera O si hubiera pasado hace poco O algo así Pues vale Pero tres Seguidas De verdad Hasta allá Por favor O sea, en plan Déjalo He ido a las chaquetas O sea, sí, sí, sí Ha sido una cosa ¿Cómo se dice? Inconsciente O sea, he visto chaquetas Y digo, a ver Uy, no, no No se abre Ha sido tal cual Ha dicho que había un bote Ah, está aquí Yo subiré ahí Mientras tú llevas el bote A la iglesia, ¿vale? Ok En el agua Hay bastante Caca, ¿eh? Hay aceite De este En plan Aceitosa el agua Era un cuervo Aquí, tú Dale, Morfi Descansa, tío El agua También se ve De puta madre ¿Me han visto? Bueno, a ver Hay una mujer Agitando un trapo Verdad Mejor un acercamiento abierto No disparo esto primero, ¿vale? Vale Yo no disparo El santo padre Vale Estos son sectarios Vale Esto es tan mal de la cabeza Míralo, ahí está Chilantrius este La tecnología es pecado Barbaridad Ah, cómo se ve Alguien ha gritado El niño, ¿no? Tengo que aparcar aquí, supongo Hija de Satanás Ah, vale Es una niña ¿Y ahora? Vale No puedo esconder las armas De alguna forma Me suena que en el primer O sea, en los otros dos Había un botón para Para esconderlas En plan Como no ir De agresivo, ¿sabes? Vale Que justo lo digo ¿Vale? El indicador de luz Vale, sí Vale, he pillado piezas La cuestión es No sé Oh, fuck Está bastante lleno esto ¿Qué cojones? Que se ha roto, tío Ay, mierda No tengo No tengo cuchillos Está mal La cosa es ¿Por dónde tengo que ir? Me he saltado por aquí Por aquí parece que hay un camino O por aquí, quizá No lo sé muy bien La verdad No puedo cubrirte Mientras estás dentro Voy a cambiarme No sé si me han visto ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir como hacia atrás Mierda 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 He equivocado de botón Joder, que me estoy intentando Joder, que me estoy intentando agachar Con la C Soy subnormal ¿O qué pasa, tío? De verdad, ¿eh? Me lo debería cambiar Igual No sé Creo que están arriba Oh my god La madera ¿Es este bote? Vale, sí Vale Vale, entiendo que el objetivo ya está, ¿no? Quiero escapar y tal Mira, mapa Puedes ir directamente al tren desde ahí Vale Aunque también podemos explorar, ¿no? ¿O tengo que ir al tren sí o sí? Me mal Hostia, tú Porque no puedo ¿Qué pasa? Pero que no puedo hacer nada Se me ha bokeado O sea, puedo ir al tren, pero Vale No paran de pasar cosas Eh... ¿Qué es esto, pavo? ¿Y el contador Heiger está en verde? ¿Por qué llevan máscara todavía? O igual no era aquí Que tenía el contador Heiger en verde No sé Vale, vale Ya se la quita ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Gracias por ver! ¿Yo puedo ponerme a caminar y tal o no? ¿O tengo que esperar a que este hombre termine de...? ¿Qué tenemos que ponerse a quedar algo? Está ese avión, pero déjame algo porque creo que tendré que quedarme más tiempo. ¿Vale? Al avión, a ver. No te olvides del diario M para mirar el mapa y ver el objetivo actual. Cierto. Tengo que regresar a la base para ver si Katia y Nastia le han contado algo a Miller que nos ayude a dejar este lugar. Vale. Acabo de pisar algo. El avión... Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Hostia, este está recién muerto. Voy a pillar este arma. La mira bastante mejor, la verdad. No sé qué es. ¿Has conseguido una mejora de equipo? Busca una mesa de trabajo para instalarla. Ah, mira, de puta madre. Vale. ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Me... Pero es automático esto. Vale, vale. Vale, vale. Lo que pasa es que justamente parece que solo le faltaba una bala, ¿sabes? ¿Hay tiros? Hay tiros. ¿Hay tiros? Estos son de los míos, creo. Ah, están disparando a esto. Cago en Dios. Lo han matado ya, parece. Joder, tío. Vale, pero yo quiero explorar la zona, no quiero irme. Supongo que me darán la opción, espero. Si no, recargo la partida y ya está. Bien, tío. ¿Qué pasa, señor? Ya. Has tenido mucha suerte conmigo. Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Nos vemos hoy así que vamos a arreglar la aurora en un futuro previsible. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? No me has dicho adiós, ¿sabes? Este quería hablar conmigo. No veo la mierda. No me has dicho adiós. Un regalito. Tijar, ¿sabes? Tijar, ¿pomnes? Pneumática. No moche, хоть atbavlay. Y puli, no me lo es más fácil. Llegal, si lo haces. Llegal, si lo haces. Joder, si lo haces. Mola. Esto pega. Esto tiene que pegar bastante, ¿no? Vale. Eh... Ok. A ver, yo me decía el juego que tenía una pieza de mejora o algo así. Y que buscaron una mesa de trabajo, pero aquí no hay nada. ¿Cuál? Me pinta de que estará aquí más adelante. Vale, entonces, a ver. Eh... Me salía un interrogante. Ahí. Entre nuestra ubicación y el puerto, los lectores se han disparado. ¿Pero no me lo marca? ¿Esto te haces? ¡Esto te haces! ¡Esto te haces! ¡Esto este monstruo es un monstruo! ¡Esto es un monstruo! ¿Cuál tengo que moverme un poco o algo? En principio, el objetivo está por aquí, ¿no? Vale. Voy a ello. Y luego veremos. La brújula de tu cartapacio siempre señalará hacia tu objetivo actual. Vale. Y yo creo recordar que, por este mapa, me salían como interrogantes y cosas así. Mira, ¿puedo ir en barca o a pie? Tipo, en barca. En barca será para llegar más lejos, efectivamente. Y a pie es para ir al objetivo de ahora. Pues no sé qué hacer. El objetivo igual. De hecho, yo creo que cruzo esto y cuando llegue voy a chapar stream. Me piro, que yo estoy cansado. Los jueves siempre estoy como más cansado, tío. Qué bien se ve, eh. Tienes enemigos. No sé si pega de lejos o de cerca. Si me voy a pegar esto, toma. Uh. Mola también porque está silenciado, eh. La madre Se están casquillando todo el rato Es que está muy sucia Y esta también Joder, ¿y cómo las limpio, tío? Dime que lo puedo hacer aquí ¿Esto qué es? Ala, mira No puedo No puedo limpiarla, creo Me da muchísima más estabilidad esto No, por favor Ah, por Dios ¿Quién ha sido? Vale, voy a moverme de aquí Porque no veas Parece que me va dejando un poco en paz Necesito un botiquín Vamos, munición No, botiquín Vale, que estaba mirando Estaba mirando Esto, efectivamente Vale Vale, vale, voy bien Voy bien, voy bien Aquí parece que hay como una especie de búnker O algo así Aquí se tiene que poder entrar, ¿eh? ¿Alguna parte? Hostias Ah, una mesa de trabajo De puta madre A ver si puedo limpiar ¿Qué es esto? Vale Esto es para reparar Brújula Ah Esto es la mejora que he encontrado De puta madre Chaleco No me acordaba de todo esto, tío El arjos Gracias por la raid Bienvenidos Hello Hello Vale Esto está hecho Una mierda La verdad Yo justo me iba allá, tío Qué mala pata Que tengo unas cosas que hacer Pero bueno El arma está limpia Vale A ver Me he venido aquí a Mira ahora la brújula De puta madre Qué bien, qué bien Me he venido aquí a resguardar Del frío, ¿no? Vale, a ver si El arma esta no se me encasquilla más Eh Descansa para cambiar el momento del día Y restaurar tu salud La verdad es que no me interesa Jugar de noche, creo yo Pero aquí Quizás sí que pueda guardar Vale Hay una cinta Vale Voy a guardar aquí Ya digo Y me piro Que tengo cositas que hacer Guardar No puedo hacer algo Que no sea el guardador rápido No, parece que no Vale Gracias, señor